Oh tío, fijaos, está bastante guay, eh, cuidado, eh, me mola Chicos, hoy vamos a hacer algo bastante guay, que sería crearnos una nueva skin No os voy a decir que skin me voy a crear, tenéis que adivinarlo, vale, pero sin adelantar el vídeo, por favor lo pido No va a ser la skin mía de la anterior cuenta, aunque esa volverá al canal, evidentemente, porque esa skin es mi skin, vale, es la skin de Ricky Movie Esa skin volverá, pero quiero crear una nueva ¿Por qué vale 50 monedas todo en este juego, tío? Lo desbloqueamos, aunque me duela mucho, desbloqueamos ¿Por dónde empezamos? Por la cabeza Joder, es que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo Es que no sé hacer estas cosas, chicos, os lo juro, eh, si me sale, va a ser un milagro Así que venga, primer color, blanco ¿Sería blanco o un poquito menos blanco de lo normal? Sí, sería más o menos este, que tampoco tengo mucha idea de lo que estoy haciendo, pero por si acaso, vale, hacemos aquí La gente, a ver, lo malo es que si empiezo por la cabeza, la gente va a saber lo que estoy haciendo Vale, vamos a empezar, chicos, por aquí, por el pecho A ver, color azul Mucha gente ya sabe lo que estoy haciendo Es que la gente es muy lista, eh, sois muy listos, chicos, eh Eso está mal, eh A ver, vamos a ponerlo todo azul Creo que es todo azul, eh Luego, cuando vaya avanzando el vídeo, quiero ver cómo me está quedando Porque esto va a ser complicado, yo no sé hacerlo de cabeza Y no estoy viendo ningún vídeo ni nada No tengo ni idea de lo que estoy haciendo Un poquito de monster Y a ver, siguiente Todo azul, chicos, todo azul La camiseta es azul, vamos a darle caña Vale, no me he calentado mucho la cabeza O sea, he puesto... Joder, aún me equivocaré Vale, tenemos todo azul Ah, ya lo estoy pillando, es fácil, tío No está difícil, eh Creo yo Vale, la parte de arriba Vale, ya lo voy pillando, chicos Esto es muy sencillo, tío, en realidad Eh, así Pintamos esto así Pero no sé, igual me va a quedar bien, no sé Vale, 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 vale Ahí estamos, ahí estamos Enrique, eres un genio A ver cómo te ha quedado ¡Eh! Tío, que me está quedando bien Me emociono, eh Vale, chicos Ahora vamos a buscar un color carne ¿Cuál sería el color carne de una persona, tío? Yo diría, chicos, que el color carne Podría ser este que estoy haciendo, ¿no? Dejadme en los comentarios, chicos Si os mola Y si lo estáis adivinando, ¿vale? Yo creo que el color carne es este Perfecto, ya tenemos un trocito Vamos a ir pintando todo, chicos A tintos Oye, no puedo ir más rápido, tío Estoy tardando 80 años para pintar una pierna, tío ¡Oh, tío! Que me está saliendo, ¿eh? Vale, pues continuemos A ver, ahora vamos a pintar los... ¿Esto qué es? ¿Una pierna? Ah, vale, las piernas, las piernas, las piernas, chicos La gente ya lo está adivinando Yo soy consciente de que ya lo estáis adivinando, ¿eh? Porque es bastante obvio Pero este color es el real, tío No, no lo sé Vamos a darle gallita A ver, ¿cómo le quiero hacer los pantalones? ¿Cortos o no cortos? Sí, evidentemente son pantalones cortos Pero no tan cortos, tío Que se va a ver todo... Vale, 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 vale Vale, ¿ahora qué tenemos que hacer? Vale, ya sé lo que voy a hacer Esto, que sería el color carne Bueno, color carne Ya me entendéis, chicos Color... Me lo he inventado, ¿vale? Pero yo, por si cuela, pues igual cuela Vale, esto lo pintamos de color gris Un gris clarito Que son los calcetines No está mal Y ahora pillamos... No, momento, momento, Enrique, 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 Pede Espérate, porque estás haciendo cosas muy raras Que sería ir hacia atrás Ahí estamos Y ahora pinta todo de gris Salda, por favor, porque me estoy enfadando, tío Vale, ahí has puesto gris Perfecto Pon aquí también gris Ya está Y en el último, ¿no? Porque si no... Luego borro el gris Y me queda mal, tío Y esto no puede ser Tío, como me salga la primera Es que me alucino mucho, eh Tío, ¿dónde está mi color carne? No me fastidies que lo he borrado Joder, tío, ya lo he borrado Me cago en todo ya, eh Ah, no, ¿qué es este? No lo había borrado Me habéis dejado en los comentarios Que últimamente os gusta mucho Que edite los vídeos En plan... Poniendo los trojitos mejores Y resumiendo mucho Y estoy muy contento, chicos Me alegra que os guste Así serán los vídeos seguramente a partir de ahora Y con mi cara, ¿vale? Pronto con mi cara A ver De momento Vamos muy bien, Dios Que me sorprendo de mí mismo, tío Qué guapo me está saliendo, eh No me lo puedo creer, eh Venga, va Vamos, chicos Ya con lo último, entre comillas Ya he perdido otra vez el gris Se supone que era este Pero yo le he puesto este, ¿no? A ver Vamos a ver si cuadra o no cuadra Porque no quiero perder colores Porque luego es muy complicado No, este es demasiado gris Ni de suerte, chaval Ah, pues no, es el mismo Vale Es que es un blanco Menos blanco de lo normal No quiero ponerlo tan blanco Aunque en realidad Aquí lo estoy pensando Igual es blanco del todo, eh Ahora lo miraremos, chicos Nosotros tranquilos Que si veo que me he equivocado Lo cambiamos Vale Yo diría que así está bien Pero Ahora debemos hacer algo Bastante guay, chicos Atentos Hostia Aquí no es Vale, un momento, un momento Un momento, un momento Porque me estoy quedando un poco Un momentito, chicos Ponemos un gris aquí Otro aquí Creo yo No tengo ni idea, tío A ver, y ahora Vamos a poner uno Aquí No, tío Qué malo eres, tío Aquí, hombre, ya Pesado Sí, de momento vamos bien, tío Me estoy emocionando A ver, chicos Vale, ahora vamos a ir Con lo siguiente Los ojos y la boca Atentos La gente ya sabe Lo que estoy haciendo Eso es obvio, ¿vale? Ey, y si lo hago un poquito kawaii Vamos a intentar hacerlo kawaii Atentos Este es un ojo Otro ojo Y la boca Supuestamente sería así Parece un fantasma ¡Ah, no! Que no le he pintado la cabeza No le he pintado, chicos La cara de color carne Y el color carne ¿Ya ha vuelto a perder el color carne? Creo que no es este color carne Ey, un momento, chicos ¿Yo puedo coger el color carne con esto? Mira, por ejemplo Esto de aquí Sí, puedo hacer que esto sea lo mismo color ¡Hala, hala, hala, hala! Pues esto es un buen editor, eh Las cosas como son, tío Y enseguida vais a saber Qué personaje estoy haciendo Y con quién voy a jugar Un tiempecito, ¿vale? ¡Oh, tío! Fijaos Está bastante guay, eh Cuidado, eh Me mola Ey, un momento Tiene muy poquitos detalles Debería haberle hecho algún detalle que otro Chicos, a que me la marco Y le pongo detalles Estaría guay, eh Vamos a intentarlo Voy a intentarlo No soy profesional Voy a intentarlo Atentos ¿Cómo sería kawaii, tío? A ver, vamos a probar una cosa, tío Vamos a probar A ver si puedo hacer Que Finn sea kawaii, tío Atentos Pues es kawaii Me ha salido bien Vale, vamos a seguir Poniéndole más detallitos, chicos A la skin Vale, yo creo que con este toquecito Podríamos hacer que el personaje Tuviera un poquito más de gráficos ¿Sabéis a lo que me refiero? Aquí le ponemos este Aquí Este aquí Este por aquí Y aquí En medio Y Uno aquí solo Ya está Vale, chicos Ya la he terminado Ahí está la skin He intentado hacerla un poquito mejor Espero que os haya gustado el vídeo Y jugaré un tiempo con ella Vamos a guardar la skin Le vamos a poner nombre a la skin Sería Finn Y Ahí está, chicos Uy, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No está mal, eh Es un poco rara Eso es cierto No se parece mucho a Finn Ahora, se nota que es Finn Pero, bueno Lo he intentado Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo